De noobs Si como escuchan Gabriel y yo dudamos de noobs Si escuchan a Alejandro Es que estamos en el grupo de él Entonces Vamos a comenzar con la empatia Vamos a caer en pisos picados Porque todos los noobs quieren caer en lugares que no se pueden construir Ya saben Camperos Entonces vamos a caer aquí Ok caemos ahí ¿Que vas a ser tu mejor que nadie? Soy un noobs Y en pie de pie Hay gente cerca No 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 ¿Qué? 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 Mentiroso. Están jugando. Dale, bueno, yo también necesito desafío. El que me ayude es tuve seguido. ¡Mira! 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 ¿Quién va pa' la... pa' la cosa de escampar de seiscientos? A las seiscientos. Hay que ir. Son veintidós dólares. Dale, dale, al... No, no, no. Ahí mostró el colegio. Yo voy a ir. Alejandro, ¿tú vas a ir? ¿Alejandro, tú vas a ir? Dile a tu mamá. Sesenta y seis, ¿en serio? Ya me repasaste. ¿Alejandro, tú crees que yo juego todos los días? ¿Alejandro, tú crees que yo juego todos los días? ¿Alejandro, tú crees que yo juego todos los días? Elige enemigos con pico. Eh, Alejandro, ayúdame. Me puede... ¿Me puedes unir? Por favor. Me encantaría si me puedes ayudar. Si me ayudas... Eh, eh, ayúdame. Lo coleta materiales en el bloque. Eso es fácil. Hay que ir en el bloque. Hay que hacer daño con pico. Aterriza en la mansión de Hiro abandonada. Ah, bueno, yo me voy. Vamos a jugar... Vamos a jugar Fira de Equipo. Para completar las misiones y porque se me lo hago. Me laquea. Y vamos... Vamos a jugar Fira de Equipo. Sí, vamos. Dame la gaslightame. Dame la 40 aquí arriba. Tu vas por el cementerio. Tú vas por el cementerio, y yo y después por Ben por... Dame la copeta que está en tu casa. El cementerio donde está cerca la chatarra. Ah, yo que me necesito esa misión No, 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 vamos a hacer la mía primero A una ¿Cuál misión necesitas que no sea esa? Recolecto Reciste recolecto materiales de un bloque Está bien, tactizazo Ok Lo que va a hacer es ir a pico Las personas Mira, te enseñé una cosa que yo hice Yo hice como que el montar En lanzagranada ¿Cómo en lanzagranada? Por dentro ¿Te gusta qué? Pau, pau Sí, yo voy Sí, yo le dije a mi papá Y mi papá dijo que me va a llevar Pero mi mamá dijo que no era lo de Défi ¿Cuál cosa es de Défi? Lo de Défi Lo de Parque Trampolino ¿Te acuerdas de lo que te dije? Sí, vale Ellos no vinieron Ellos no han venido Cuando vengan Mira, vamos acá en la nueva zona Pero mi papá la ha visto ¿Qué? ¿Me invita? Bueno Picar ¿Fue o va a ser? ¿Fue o va a ser? Oh, mira Ahí hay uno No me robes la kill Ah, no Sí, robamela aquí No me robes la kill Aquí No me robes la kill No me robes la kill Mira, todo está el cubo Mira, todo está el cubo ¿En todo está el cubo? Está por aquí Por pico polar ¡Qué mentira! El cubo está aquí En... En el desierto ¿Pero qué? ¿La estatua? En el desierto Ah, la estatua No, pero estoy diciendo El cubo de verdad Está por ahí Está ahí En donde marqué Ah Ah, tengo un... No la uses todavía Espérate Me estoy curando Mira, mira, Alejandro Tengo algo para ti Que eres muy buena Mira, me puede dar bala de fusil Alejandro Tengo algo para ti Para que seas más buena Algo que te va a gustar Mira, Gabrieta Me vale el escopete de fusil ¿Tienes bala de esto? ¿Para que tú no tienes lencerra? ¿Te gustó? ¡Di gracias! No la uses Que puede llegar a romper esto No, claro Porque yo no he hecho Las misiones, tonto Si ven que se me giran Las pantallas Todo el rato Que tengo Mi pantalla Mi control dañadito ¿Tú qué vas a hacer pro, mano? ¿Tú te crees? Pero Claro que sí Él es pro ¿Qué hablas? Además La foto de la bicha de La Habana No todo el mundo lo tiene Bueno Bueno Claro que no No todo el mundo la tiene En mi otra cuenta Me lo dieron ¿Y tú lo tienes? En mi otra cuenta Y en esta también No le digas no ¿Por qué? Él por lo menos Empezará temporada 8 Y Y míralo ¿Por qué? Yo no le estoy diciendo Es que él se cree demasiado Es lo que digo No, no Para ti Hacé muy malo Ahora Sí, sí, sí Ahí va No Tomó el sniper Alejandro Cállate Cállate Rata Cállate Estaban haciendo un video Ustedes nunca dijeron Que estaban haciendo un video Te lo digo Ahora sería Señor What's up, man No, that's fucking bitches Daniel Para Dios Después Porque tu mamá Dice que no dice Grocería Ya Youtube Fuera Mirá Nos viene con Ahí No, me puso a bailar No, no Manos Se cree que somos Noob Verdadero Oh, Dios Estas sí son creídos Me quiero matar con el sniper A ver ¿Qué va a decir? Me voy para acá A ver A ver A ver Epa 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 ¡Es nivel! ¡Es tuyo! ¡Eso ya te ha saciado! ¡Mira! ¡Es nivel! Ya, permiso, pa' gol, permiso... ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Hay otro! ¡No! Bueno, sabes que me da rabia, te lo juro. ¡Se te escucha mega nadeado! ¡Rolmara! ¡Alejandro! 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 ¡Mi nombre es como Andre! ¡Nombre! ¡Es mi hermanito! ¡Loco! ¡Hola, chicos! Aquí terminamos el video. Como hoy no pude ganar... pero les prometo, al siguiente video que yo vamos a ganar. Va a ser un solo versus 4. ¡No se lo pierdan! ¡El miedo también es el loco! ¡Suscríbete!